Desde el renacer musical de Anuel AA en el año 2018, su carrera artística ha sido imparable. Sin embargo, el artista soñaba con el reconocimiento de la máxima autoridad musical, la Academia del Latin Grammy, y hoy esta premisa se convierte en realidad. Se puede decir que la carrera artística de este irreverente personaje de la música urbana ha sido corta, pero sus logros han sido mayores a los de muchos veteranos en la industria. Por primera vez en su historia, Anuel fue nominado al Latin Grammy en las categorías Grabación del Año con China, Mejor Nuevo Artista, Mejor Fusión e Interpretación Urbana con China, Mejor Álbum de Música Urbana con Emanuel, Mejor Canción de Rat, Hip Hop con Baile de Dinero y Medusa, y Mejor Canción Urbana con Adicto. Siento que he vivido toda mi vida para llegar a este momento. Soy inmensamente feliz por estar nominado. Qué honor y qué orgullo tan grande, afirma el artista. La 21ª entrega anual del Latin Grammys se realizará el próximo 19 de noviembre, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID y se transmitirá como cada año a través de la cadena Univision. Recordando que el año pasado, Anuel AA arremetió fuertemente contra la Academia tras ser el máximo ganador en los Latin Amas. Sin pensarlo dos veces, el reguetonero boricua aseguró que no necesita de la Academia para ser exitoso. Anuel AA, quien se convirtió en el máximo ganador de los Latin American Music Awards el año pasado, no tuvo reparos al hacer fuertes comentarios sobre la Academia Latina de la grabación, por no haberlo considerado para las nominaciones de su edición número 20, que se realizará el 14 de noviembre en Las Vegas. Tras haberse ganado 5 premios en la ceremonia de los Latin American Music Awards, entre los que incluían los galardones al artista del año, álbum del año, artista favorito masculino, álbum favorito urbano y artista favorito urbano, el reguetonero boricua al parecer se sintió muy confiado de lo que estaba haciendo en su carrera y sin pensarlo dos veces se atrevió a arremeter contra la Academia. Yo no necesito el apoyo de la Academia para poder ser exitoso en la vida, dijo tras bastidores y en exclusiva a Los Ángeles Times en español. El artista boricua dijo además, y en tono muy serio, que se le hace extraño que artistas como Romeo Santos, que lleva casi 20 años de carrera, y es el dios de la bachata, y es el artista más exitoso en la historia de la música hispana, y él tampoco se ha ganado un Grammy, yo siento que eso no hace falta, dijo respectivamente. Con un tono de soberbia, agregó que como es posible que yo no esté nominado, como es posible que yo no esté nominado, Bad Bunny, una nominación, o es una nominación de Ari Yankee, y otros artistas que, con respeto a su nominación, y otros artistas siendo reales, no son igual de grandes y tienen un montón de nominaciones, y yo ya ni pienso en eso, en verdad, agregó, agregó el intérprete del tema por ley en esa ocasión, que llevaba más de 50 millones de vistas en YouTube en apenas 4 meses de haberlo lanzado. Sin embargo, este intérprete de género urbano, y novio de la también requetonera Carol G, ganadora de un Latin Grammy, al parecer se olvidó que las visitas en YouTube y los llenos en conciertos no son parámetros que la academia considera para la elección de los candidatos a las nominaciones del Grammy, sino que son los miembros de la academia, músicos, productores, compositores, y gente vinculada a la industria musical, los que votan para escoger a los postulantes en cada categoría. Cuando le preguntaron a Anuel sobre el futuro con la academia, dijo, conmigo no cuenten para nada. Agregó también que ellos, la academia, tienen una forma de pensar y yo la mía. La mía me está dando mucho dinero y mucho éxito. Y a mí, a Bad Bunny, a Osuna y a Yankee, y a otras personas que fueron bien poco nominados, y los que no fueron nominados, eso es lo que importa ya. Eso es lo que importa ya. Yo no trabajo para ellos, yo trabajo para mí y para mi familia. Toda esta polémica se originó horas después de darse a conocer las nominaciones al Latin Grammy, donde no fueron incluidos ninguno de los exponentes de reggaetón, en las categorías más importantes, como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, en la edición número 20 de estos premios. Esperemos que en esta celebración de los Grammy número 21, Anuel pueda salir con la frente en alto. Mira vos, gracias a Dios que Yankee posteó lo que posteó, porque ya yo no iba a cantar más nada. Yo me iba a retirar y que los de la cadena de los Grammy cantaran y ya. ¿Sabes lo que te digo? Una falta de respeto. Yankee una nominación. Ozuna una nominación. Balboni dos nominaciones nada más. Yo no tuve nominaciones, el descaro. ¿Sabes lo que te digo? Ellos mismos que los nominaron. Yankee es demasiado de muy grande y Balboni dos una pa' una nominación o dos nominaciones. Romeo en su carrera nunca se ha ganado un Grammy, que Romeo es el dios de la bachata. Romeo acaba de ser un concepto de 65 mil personas. Una falta de respeto. ¡Suscríbete al canal!